la N2 tuvo carreras apasionantes pero la del sábado fue tremenda a la décima y lograron su primer triunfo juntos Martín y Santiago Ibarra, padre e hijo representantes de Lavalle tuvieron un gran día luchando mano a mano con Ochoa y Roberto durante toda la jornada terminaron la primera etapa segundos a solo nueve décimas de los locales y en el final lo dieron vuelta para lograr este esperado triunfo Pedro Ochoa y Omar Roberto quedaron segundos a seis segundos ocho de los ganadores, los locales ganaron la etapa inicial pero luego Ibarra se despegó solo un poquito y ellos mantuvieron una lucha por el segundo puesto con Ginás y Roque con quienes además pelean por el campeonato Mariano Sobre y Oscar Solimano ahora en pantalla quienes terminaron en la tercera posición de esta clase super peleada, quedaron luego de los 105 kilómetros cronometrados de este primer día de carrera a solo cinco segundos cinco décimas de Ochoa en la lucha por el segundo puesto los nombramos recién Mario Ginás y Gastón Roques ellos quedaron cuartos en la primera carrera del fin de semana siempre estuvieron metidos en la lucha por el triunfo pero una falla en la caja de velocidades en el último tramo les hizo perder algunos segundos y caer al cuarto puesto Gustavo y Luigi Grassi quedaron quintos en este primer día de carrera en una clase N2 que tuvo un total de nueve binomios largando la séptima fecha de esta temporada 2017 el sexto puesto fue para Santiago Lantela y Enrique Pacearone tuvieron muchos inconvenientes ya desde el arranque no sobre todo con la caja de velocidades de este volván gol con el que representan a Balcarce volviendo tras tres carreras ausentes Alberto Brosa y Tomás Maceira completaron los arribos en la fecha del sábado quedando séptimos en la clasificación de esa jornada los que no completaron la primera de las dos carreras del fin de semana fueron Pablo Palazzo y Pedro Reggi que quemaron la junta de la tapa de cilindros de ese volván gol y César Bilbao Braulio Verón que sufrieron inconvenientes con una manguera de nafta la N2 tuvo el primer triunfo junto de Martín y Santiago Ibarra padre e hijo representantes de la valle superaron el primer día en una hora 4 minutos 58 segundos segundos quedaron a tan solo 6 segundos 8 décimas Pedro Ochoa y Omar Ruberto el podio lo completaron Mariano Sobrello Oscar Sorimano quedando a 12 segundos 3 décimas de los ganadores cuartos fueron Mario Ginás, Gastón Roquez quintos Gustavo y Luis Graci sextos Santiago Lantela Enrique Pacearoni y séptimos Alberto Brosa, Tomás Maceira cuando largamos hoy y estábamos en el arranque segundo y cuando fuimos al segundo rulo estábamos primero ya no lo podíamos creer y bueno, largar el último prain a 8 décimas un carrerón la verdad que impresionante bueno, pero ya se dejaba ver en las carreras anteriores cuando no tenías ningún problemita ahí peleabas los tramos sí, sí, veníamos nos faltaba redondear y bueno, realmente hoy salió todo redondo momento esperado seguramente lo pensaste mucho lo soñaste mucho y bueno, acá se da de pedir triunfo con el viejo la verdad que sí pasaban las carreras siempre uno quiere ganar pero no se nos venía dando siempre algún problema y te desmotiva un poco vas a las carreras sin tanta predisposición pero bueno nos hacía falta una carrera así y por suerte se dio acá una carrera hermosa y eso porque como se lo decía recién a Martín muchos no solamente peleando con un binomio sino 3, 4, 5 ahí en 5 segundos no, impresionante largamos el último rulo los primeros 4 en 5 segundos de no creerse la clase más peleada de todo el Rally Marisierra por suerte y nos tocó ganarla de esta carrera nosotros la ganaron no es que la ganaron bien ganamos, sí la ganamos bien por suerte